En este vídeo te quiero enseñar cómo yo preparo un rico pollo guisado, obviamente a mi manera y además te voy a estar dando unos ingredientes adicionales que le puedes agregar próximamente a tu pollo guisado y de verdad mis amores que me lo vas a agradecer. A mí me gusta hacer el pollo guisado y retirarle toda la piel del pollo, obviamente a las alitas no se las retiro porque si le retiramos la piel a las alitas nos quedamos sin pollo, así sucesivamente con las pechugas, con los muslos y con las caderas. Cuando hago pollo guisado corto la pechuga más o menos dependiendo el tamaño de cada una de las pechugas, si las caderas son pequeñitas como esta pues solamente les retiro la piel, le doy un tajito a la mitad y listo. Antes de empezar a prepararlo me gusta lavarlo, lo lavo con limón o con vinagre, todo dependiendo verdad si tengo limón al momento pues aprovecho y lo utilizo. Luego le doy una buena enjuagada con abundante agua y ya estamos listos mis amores para empezar ahora sí a preparar este pollo guisado. Lo voy a estar adobando con los productos de Cooking With My Duster que vienen con cúrcuma y moringa y por eso es que ustedes notan que le da ese color espectacular. También le agregué una buena cucharada de pasta de ajo y ají es dulce. Todo esto cariñito del bono con las manos y en una olla bastante grandecita donde te quepa todas esas verduras y vegetales que le vamos a estar agregando a continuación, lo voy a sofreír por un par de segundos. Antes de taparlo para que el pollo se empiece a cocinar le voy a estar agregando oreganito fresco, recau fresco, las hojitas de recau, ají es dulce picadito así con las mismas manos y ya ahí sin agregarle absolutamente nada de agua lo tapo y lo dejo cocinar. Ven que el pollo solito suelto su propio jugo. Aquí le estoy agregando sofrito, le estoy agregando también pimiento morrón con su caldito también, unas cuantas aceitunas, le voy a estar agregando también unas cuantitas hojitas de laurel, papa, zanahoria y aquí viene este ingrediente que es el plátano verde, mis amores. Este plátano verde le dio un toque tan espectacular a este pollo guisado que si ustedes todavía no lo han probado así, háganlo, de verdad que no se van a arrepentir. Le voy a estar agregando pasta de tomate, ustedes también pueden agregarle salsa de tomate y si no les gusta agregarle ningún tipo de salsa no se la agregue. Para darle un poquito más de color voy a estar haciendo mi combinación favorita que es el cúrcuma en polvo y achiote en polvo, mis amores. Ya aquí no le voy a estar agregando nada más. Voy a estar bajando el fuego a fuego mediano, lo tapo hasta que ese pollo se termine de cocinar y el caldito se espese un poquito. Estoy preparando una ensalada súper sencillita, aquí corté lechuga finamente, unas cuantas rodajas de tomate, aquí abrí una lata de habichuelas tiernas y una lata de maíz. Así que rapidito que la comida está lista, nos servimos mis amores y nos sentamos a degustar de estas ricas comidas. Aquí les muestro mi porción de comida, la mitad del plato pura ensalada, luego la proteína, un pedacito de guineo que con este menú, el guineo maduro baja espectacular también. Y mi carbohidrato que es el arroz blanco. Esta comida mis amores quedó espectacular, aquí yo estoy hablando con mi esposo de lo rico que quedó este pollo guisado, el toquecito que le dio el plátano verde. Y a mis hijos les estoy diciendo, vengan, dale, coman, coman ahora que esto está súper rico. Así que nada, espero que les haya gustado esta receta. Abrazos, bye.